Eh, ey, guau Eh, ey, guau Eh, guau Ah, guau Eh, guau Eh, guau Ah, guau Ah, guau Ah Eh, tenis Y zoon Ah Eh, guau Ah Ah A Tenis y zoon ¡Mumurumu ya! ¡Sawati Mugirango! ¡Umanuro Makoli! ¡Woyene na vaisa ine! ¡Umanuro Makoli! ¡Woyene na vaisa ine! ¡Woyene na vaisa ine! ¡Eko womo chumbe! ¡Woyene na vaisa ine! ¡Eko womo chumbe! ¡Woyene na vaisa ine! ¡Woyene na vaisa ine! ¡Humino Mugirango! ¡Humino Mugirango! Don dominó que morado, es don morra marrador Don dominó que morado, es don morra marrador Tu miño que voy te hago, esto es más amaguro Tu miño que voy te hago, esto es más amaguro Tu miño que voy te hago, esto es más amaguro Tu miño que voy te hago, esto es más amaguro Tu miño que me gusta hago, estamos a Maduro Tu miño que me llamara a mi, estamos a Maduro Tu miño que me llamara a mi, estamos a Maduro Tu miño que me llamara a mi, estamos a Maduro Ay, sonco 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 Ay, sonco